Este fue el primer video de Sobreviviendo a la Cuarentena Recuerden chicos, ustedes salgan, el COVID no existe Sobreviviendo a la Cuarentena 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 Bueno Jalo Bueno Bueno Oh Bueno Hello Chicos, terminamos con la segunda parte de Sobreviviendo en el COVID Yo creo que no existe, que son cuentos de viejas chismosas Pero, pues tenemos que estar aquí encerrados Entonces, recuerden suscribirse, darle a la campanita Y recuerden que esto es TylerTV Despierta mom Adiós Bueno Abue ¿Cómo? No te entiendo Está bien, está bien Canal 19, ¿verdad? Ok Justo ahora le prendo Cuídate Está bien Un segundo y 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